Iniciamos a través de Samantha Radio Online, una emisora para el mundo, su programa favorito, El Grabo. Y sus amigos. ¡Sí, sí, 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 ¡Uepa! ¡Mira ahora! Hoy sí es verdad que la cosa se salió de control. ¡Bueno! Es verdad que contentísimo de estar aquí de nuevo en su espacio. Estamos transmitiendo desde Samantha Radio Online y Samantha Radio TV. Sí, TV, a ti, TV. Entonces, vamos a arrancar con este poderoso programa. Gago, dime, ¿cómo te sienten el día de hoy? ¡Ay, ay, ay, ay! Fue de mamá, fue de mamá, fue de... Fue de... ¿De Malagueta quisieron el té? Fue de... ¿Fue de Malagueta? Fue de... ¿Fue de Malagueta? ¡Fue de Malagueta! ¡Ah, no, no, no! ¡Va a empezar! ¡Va a empezar! ¡Eh! ¡Ah, pero ese es un tema! ¡Va a empezar! 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 ¡El Gago haciendo tema en el aire! ¡Fue de Malagueta! ¡Saluda! pero te están escuchando yo te estoy escuchando estamos escuchando te está buscando un problema déjeme hablar que aquí lo que hay amenazaron 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 a la procuradora en general de la de la república de la república un narcotraficante dominicano que viven en en españa yo no sé yo yo no soy tú le tiene envidia el vio martínez el vio martínez el vio martínez el gago vino con los ojos malos si que es lo que pasa gago y gago entonces amenazaron a la procuradora miren germán y que ha pasado con eso que renunció Francisco García de ser el jefe de caca de caca de caca de caca de caca de campaña de danilo digo de abel bueno de abel bueno déjame decirte de abelma martínez se acaba se acaba de hundir más el pld con esa renuncia de Francisco Javier García ¿sabes por qué? porque eso manda una señal muy negativa para el partido y para la candidatura de abel martínez porque cuando el jefe de campaña abandona un candidato déjame decirte que le está diciendo a los demás miembros abandonen también váyase todo el mundo claro eso fue lo que dijo Francisco Javier García yo no sé yo no lo vi entonces es una señal es una señal faltando casi un año menos de un año eh renunciar de esa forma yo creo que Francisco Javier García debió de pensarlo antes de asumir el cargo para renunciar en este momento eso deja muy mal parado al PLD yo creo que eso es una estrategia yo no lo veo como una estrategia yo lo veo como una debacle como una debacle al partido yo veo eso como una estrategia y una puñalada déjame decirte yo veo eso como una estrategia porque abel martínez acaba de decir acaba de decir que de donde quiera que esté Francisco él va a seguir aportando la campaña ese no es el problema oye es la señal y la percepción que tú le manda al pueblo porque ahora que van a hacer los demás dirigentes ¿cuál percusión? ¿qué van a hacer los demás dirigentes? no estamos hablando de percusión no estamos en momento de percusión estúpido estamos hablando de algo muy serio que acaba de renunciar el jefe de campaña de Abel Martínez ¿y? entonces ahora la pregunta es ¿a quién le conviene esa renuncia? como quiera para 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 ¿dónde va el PLD? como quiera con 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 Javier con Javier y sin Javier ¿para dónde va? el 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 PQD ¿PLD? no es para de que estamos hablando estamos hablando del PLD ¿eh? tú estás hablando del PQD tú estás hablando del PQD ¿para dónde va? ¿el quién? ¿para dónde va quién? con Javier y sin Javier para ningún lado tú estás hablando del PLD entonces bueno yo creo que fue una mala decisión es mentira si realmente es para es para es para es para ver lo que tú dices ¿de qué? es para ver lo que tú dices ¿de qué? yo no sé para dónde va uno ni ni para dónde va otro yo lo que sé yo lo que sé es que con esa decisión el PLD va pero no va para un buen camino pero tengo un amigo mío va para un bajadero peligroso somos amigos primos que es seguro regidor allá seguro se llama Rafael Montero Sánchez ¿por qué partido él va como regidor? ¿que va para dónde? como regidor ¿pero por qué partido él va? ¿eh? ¿por qué partido él va como regidor? seguro que por la fuerza del pueblo ¿por cuál partido? seguro que por la fuerza del pueblo por el que estamos hablando ¿por la fuerza del pueblo? por el que estamos hablando ¿por el PLD? por el que estamos hablando ¿por el PLD? ¿por el PLD? ¿por el que estamos hablando? pero Dib ¿qué es por el PLD? ¡anima mal! ¿por el que estamos hablando? ¿por el PLD? por el PLD estúpido claro ¿y? yo creo yo creo que gana entonces esto seguro gana esto fortalece a la fuerza del pueblo o especialmente al líder de ese partido no sé claro que lo fortalece ¿a quién? ¿a los dos? estoy diciendo que eso manda una señal negativa ¿a quién? a los dirigentes del PLD porque si ellos por lo menos se pueden analizar y el más fuerte el jefe de campaña renuncia ¿qué van a hacer los demás? perdimos es porque vamos a perder porque si déjame decirte y dijo Abel sabemos que continuará aportando a la campaña si hubiera existido la posibilidad oye si hubiera existido la posibilidad del PLD ganar ¿ustedes creen que Francisco iba a renunciar? ay ñe ñe ¿renuncia de qué? lo que pasa es que Francisco Javier es un vivo y él el barco se está hundiendo él ve los números y él sabe que Abel Martínez no va a ganar las elecciones el barco se está hundiendo y Francisco Javier es un hombre que está impuesto a ganar y como tú lo sabes que no puede ganar y Margarita riéndose con la última muela de atrás y ya no renunció el jefe de campaña dime y Margarita riéndose con la última muela de atrás para que lo sepa para que lo sepa y supuestamente ahora hay unos rumores que el jefe de campaña va a ser Danilo Medina que vino muy renovado de Estados Unidos vino sin bigote y vino con un look bueno yo creo que yo lo veo con bigote ahí yo creo que él es presidente no él anda sin bigote él se quitó los bigotes él se quitó los bigotes si Margarita está contenta ella lo que es una buena mala fe entonces eso lo que es ella mala fe mala fe mala fe mala fe ajay él iba a decir otra cosa ¿verdad que sí? intermite ¿qué era lo que él iba a decir de Margarita? el gago iba a decir una palabra muy fea de Margarita es una ex vicepresidente del país y es una ex primera dama y yo dije algo mal no algo mal algo mal algo mal vamos a ver si respetamos vamos a ver si nos organizamos comienza a gaguear en otra palabra y no ahí gaguea no gaguea con otra persona pero no con Margarita una ex vicepresidente también hay rumores de que Margarita probablemente se vaya para el PRM hay rumores como dice el hombre hay rumores hay rumores digo rumores son rumores rumores son rumores ni creo en percepción yo creo yo creo en realidades ya ya ella en ningún lado no